Un breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la Palabra de Dios que acabamos de celebrar. Iniciamos hoy nuestra tercera semana de cuaresma, hoy es el tercer domingo, y seguimos escuchando a través de la liturgia de la Palabra, a través de las lecturas bíblicas que son Palabra de Dios. Seguimos escuchando esa síntesis tan hermosa de la historia de la salvación. Desde el domingo pasado ya entramos al tema de las alianzas, la alianza de Yahvé con Abraham. Vete al país donde yo te mando y haré de ti una gran descendencia. Y Abraham obedeció, creyó en el Señor y fue a donde el Señor le indicaba. Hoy, en la primera lectura, escuchamos la alianza con Moisés. Se nos narra la queja del pueblo de Israel en el desierto, y esta queja se sintetiza en una frase, No tenemos agua para beber. Moisés, obedeciendo solo a Dios, así como Abraham creyó en el Señor, obedeció al Señor y fue al lugar donde le indicaba, Ahora Moisés, obedeciendo solo a Dios, hace brotar agua de una roca. Una roca que da la vida y que solo puede venir de Dios. Moisés, dice la narración del libro del Éxodo que escuchamos como primera lectura, Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo rebelde? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré contigo. Estaré ante ti sobre la peña en el Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Y Moisés creyó en esto que el Señor le decía. Así lo hizo a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribah, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Esa historia de la salvación se repite, queridos hermanos. Le fallamos y le fallamos con mucha frecuencia al Señor. Nos revelamos como lo escuchamos hoy en la primera lectura. Nos revelamos, le reprochamos al Señor tantas cosas. Y sin embargo, Él es fiel a su alianza, Él es fiel a su amor. Ante la queja de aquel pueblo, y ahora quizá ante la queja nuestra, el Señor es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, es fiel a su amor, a su alianza. Por eso decía, la historia de la salvación se repite. La historia del pueblo de la antigua alianza sigue siendo la historia del pueblo de la nueva alianza. Sigue siendo la historia de la iglesia, sigue siendo la historia tuya y mía. En la segunda lectura, recordemos la lectura del domingo pasado. Hace 15 días, escuchábamos la carta a los romanos. Hace 8 días, la carta de San Pablo a Timoteo. Y hoy nuevamente volvemos a escuchar la carta de San Pablo a los romanos. Y San Pablo nos presenta la dinámica de la salvación. Que escuchábamos en esta carta a los romanos hace 15 días, primer domingo de cuaresma. Por la desobediencia de un hombre, Adán, todos pecamos. Por la obediencia de otro, Jesucristo, todos fuimos salvados. Hoy San Pablo nos presenta pues esa dinámica de la salvación. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como fuimos reconciliados en Cristo, seremos salvados por su resurrección. Y la esperanza, dice el apóstol, no defrauda. Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Dios pues ha infundido su amor en nuestros corazones. Por Cristo hemos sido salvados. Por Cristo nos ha llegado la salvación. De tal manera que la salvación ya es una realidad en nuestra vida. Ahora solo falta que nos hagamos merecedores de esa salvación con nuestras buenas obras. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura. Decíamos que los tres últimos domingos de cuaresma escucharemos tres catequesis sobre la figura y el misterio de Jesús. Hoy, la primera catequesis, tercer domingo de cuaresma, Cristo fuente de agua viva. Con el Evangelio de la Samaritana en el pozo de Jacob. De que ocho días, Cristo luz con el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. Y dentro de quince días, el último domingo de cuaresma, Cristo vida. La tercera catequesis. Con el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Así pues, después de haber escuchado, en los dos primeros domingos, recuerden el primer domingo. Cuando Jesús va al desierto, inicia la práctica penitencial de la iglesia y es tentado por el demonio y rechaza las tentaciones y el pecado. Y nos da ejemplo de cómo luchar contra la tentación y el pecado. El domingo pasado, el Evangelio tan hermoso de la transfiguración. Jesús les anuncia a sus discípulos su pasión y les muestra su gloria. Antes de ser un Cristo glorioso, transfigurado, tiene que ser un Cristo crucificado. Y hoy decía, empieza la primera catequesis. La segunda dentro de ocho días, la tercera dentro de quince días. Esto es desde el principio de la vida de la iglesia. Sobre todo para los hermanos que se preparaban a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Los que se preparaban para recibir la fe en los días santos. Para que cuando recibieran el bautismo, cuando recibieran la iniciación cristiana, ya tuvieran una idea de la figura de Cristo. Cristo fuente de agua viva, Cristo luz, Cristo vida. Escuchamos, pues, en el Evangelio, como la samaritana, al experimentar la presencia del amor transformante de Jesús, y recibir el agua viva, en su palabra, corre a anunciarlo, logrando nuevos creyentes. Señor, tú eres el salvador del mundo, dame de tu agua viva, para que no vuelva a tener sed. Le dice la samaritana. Bajo el intenso sol, vayamos siguiendo un poquito la narración, y vayamos imaginando esta narración. Un sol intenso, después de un largo y agotador camino, Jesús llega a Sicar, un pueblo de Samaria. Se le ve cansado, sus pies sin duda están hinchados de tanto caminar, tiene los labios resecos, está sediento, se dirige al pozo, al pozo de Jacob, y se siente en el brocal. Espera que alguien se acerque. Sus discípulos, fueron a comprar comida. Suponemos que también tenían hambre, y que el mismo Jesús tenía hambre. Antes que nada, es un hombre necesitado. Por eso se dirige a esa mujer que llega al pozo, y le dice, dame de beber. Seguramente no era la primera vez que alguien le pedía agua, pero que un judío se acercara y entablara diálogo con ella, una samaritana, jamás. Dice el Evangelio, los judíos con los samaritanos no se llevan. El asombro, pues, de la mujer es comprensible. Jesús continúa el diálogo. Reconoce sus necesidades, tiene hambre, tiene sed. Y no sabe cómo sacar el agua. Sus carencias, también la reconoce. No tiene con qué sacar el agua del pozo. Pero también reconoce las limitaciones de ella. Y a partir de las necesidades humanas, Jesús revela otros dones. El agua viva, el alimento nuevo. El diálogo se hace cada vez más profundo. La mujer reconoce su vacío y sus carencias. No tengo marido. Y Jesús le dice, no. Dices, bien, no tengo marido porque has tenido varios. Jesús se revela, pues, como alguien sorprendente. Que llena y transforma. El conocimiento de Jesús va siendo gradual. Primero es un viajero desconocido para aquella mujer. Después pasa a ser un judío enemigo. Los judíos no se llevan con los samaritanos. Después pasa a ser un hombre desconcertante. Me dijo todo lo que yo he hecho. Después un profeta. Y finalmente el Mesías. De aquí en adelante, una vez que la samaritana ha tenido este diálogo y encuentro con Jesús, el Mesías y Salvador, ella se convierte en un apóstol. En alguien que lleva a los otros la buena noticia de Jesús. Por eso corre anunciando, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso decía, se convierte Jesús de un desconocido, de un viajero desconocido, a un judío enemigo, a un hombre desconcertante, a un profeta y finalmente al Mesías. Pues esta es la narración que escuchamos como tercera lectura. Les decía, es la primera catequesis de tres, que desde el inicio de la vida de la iglesia, los que se preparaban a recibir la fe, recibían. Para que supieran quién era ese Jesús, de quien recibían el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de la Trinidad, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya sabían quién era ese Jesús. Pues a la luz de este Evangelio que hemos escuchado, queridos hermanos, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras necesidades más apremiantes? ¿De qué tenemos sed nosotros? ¿Qué tanto dialogamos con el Señor? ¿Qué tanto compartimos con los otros, como aquella samaritana, la buena noticia de Jesús? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pues en este tercer domingo de cuaresma, queridos hermanos, pues también celebramos a San José, 19 de marzo. Hoy coincide con el domingo. Litúrgicamente, litúrgicamente, ninguna fiesta de ningún santo o santa está por encima del domingo. El domingo es el día del Señor resucitado. El domingo es el día de la comunidad. El domingo es el día eucarístico y cultural por excelencia. Por eso, litúrgicamente, la fiesta de San José, hoy que cae en domingo, se pasa para mañana. Pero bueno, pues hoy es 19 de marzo. La liturgia, la iglesia, siempre el 19 de marzo, celebra a esta figura importante de la historia de la salvación que es San José. San José, cuya misión en esta vida consistió en velar por Jesús, por su infancia, haciendo las veces de padre. El Señor ha querido que la cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret, siga siendo ahora la cabeza de la Iglesia Universal. Siga cumpliendo la misma función con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. María es la madre de la Iglesia. San José es el protector. Si tenemos que mirar a un modelo de familia, como familias, pues tenemos que mirar a la familia, a la Sagrada Familia de Nazaret, formada nada menos que por Jesús, María y José. Por eso San José es el patrono de la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Por eso San José es patrono de nuestras familias. Por eso San José es patrono de las vocaciones. Hoy celebramos el día del seminario. Por eso ven aquí algunos seminaristas, para que le pidamos a Dios nuestro Señor, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Para que hagamos nuestra oración y nuestro sacrificio y cooperación sea por el seminario, por las vocaciones sacerdotales. Y también a San José se le considera el patrono de la buena muerte. Porque imagínense, según lo que conocemos de la Sagrada Escritura, en su muerte San José estuvo acompañado por Jesús y por María. Y que quisiéramos nosotros también, ¿verdad? Que el día de nuestra muerte estemos acompañados por Jesús, María y José. Por eso también se le considera patrono de la buena muerte. Es patrono universal, pues. Aunque, repito, litúrgicamente, mañana se celebrará su fiesta, pues hoy recordamos que es 19 de marzo. San José, el hombre justo, el varón justo, a quien Dios puso al frente de la Sagrada Familia de Nazaret. Y ahora, al frente de la gran familia de los hijos de Dios. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, continuemos participando en nuestra celebración. ¡Gracias! ¡Gracias!